Ezequiel, deja de usar el internet, ¿no ves que me va lento? ¿Por qué yo? Deja de usar vos, mirá que yo no puedo ver video. Y pero yo vengo a jugar. Pero no puedo ver video yo, ahora. Que internet, por favor. Anda, mirá. Se traba, anda. Mirá, acá tampoco anda. Ni en un segundo puede cargar el video todavía. Acá no cargó un nada. Igual. No, 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 no. Dejen de pelear. Si, no se peleen más. Ay, mi cara se casó. Ay, en serio, que lindo. No, 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 no. ¿Cómo cargas esto? ¿Terminó de ver video? ¿Por qué no cargas esto? Mirá, ¿puedo cargar internet? Sí, a mí tampoco me lo ven, estoy mirando cada noticia. Sí. ¿Qué hiciste Sequel? Yo. Sí, me soy yo, mi hijo. Sí. Hablame que sea internet. Sequel, vos gastas mucho. Tener la PC, la tablet, el celular. Todo super rendido. Nosotros estamos acá, disfrutando el trabajo y bueno. Y lo único que me salió bien fue Abuse. Sí, Abuse acá. Abuse porta. ¿También? ¿Ya no? No. No, tampoco. Y se habrá caído, se habrá caído. ¿Cómo se cae internet? Sí, es así. La verdad es así. ¿Cómo eres cara de sonza? ¿Puedo no responder? A tu adicción, dejá la tablet ahí. Dejá la internet a tu hermana. Ahí me cago. Pero, porque decía tu vieja. Tendríamos que comprar otro internet, ¿no? Tendríamos que contratar otro servicio. Un servicio mejor. ¿Vos qué opinás? ¿Existe? Existe, sí. Estaban mirando las noticias justamente y saltó que FiveBotel va a traer 100 megas para todo el país. A un precio razonable. Así que no estaríamos a contratarlo. Para que toda la familia pueda jugar. Ya sea ella, como él, pueda usar la tablet, conectarse, ella también, que le cargue el LOL. Y nosotros podamos también usar nuestras cosas. ¡Belísimo! Yo puedo ver Facebook. Yo también puedo ver las noticias. ¿Estos todos contentos? Me gustan, me gustan. Bueno. ¿Estás contratando? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¡Calla! FiveBotel. 100 megas. A solo 860 pesos por mes. FiveBotel. Siempre es mejor. FiveBotel está re piola. ¡Claro!